Así que vamos a ir a la casa del horror. Ghost house. Hampton house. No sé si me animo. No te vas a medir en la cámara. Ay, ay, ay. No, pero me necesito ir al baño ahora. A la casa del horror. Bueno. Más tarde. Por supuesto. Va, va. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a la casa del fantasma. Vamos a la casa del Lucky. D.K.M. Che. Me da un poco de miedo igual. Pero me lo ponga. Ponete luego, eh. Lo pongo. No veo nada, pero me lo pongo. ¿Era por acá? No veo nada. No veo nada,abele. No veo nada. No veo nada. El parque Oh, estas musiquitas no me gusta nada ¿Una foto? ¿Una foto? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Foto? No, no, no No, no, no ¡Oh, no, no! ¡Qué sinceridad! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! net Está ¿Coins us? ¿Here vamos a ver? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, no elなá!